En este video te voy a dar mis mejores tips para que te puedas vestir increíble para tu siguiente entrevista de trabajo Tengo tips tanto para mujeres como para hombres Y así poder impresionar al entrevistador y transmitir únicamente confianza y seguridad Y conseguir ese empleo que tú tanto quieres Hola gente, ¿qué tal? Estoy aquí nuevamente haciendo otro video Para el playlist de entrevistas de trabajo Por temas de organización voy a dividir este video en dos partes La primera parte será dirigido para las mujeres Y después hablaré de los tips para los hombres Entonces, para que no te enloquees y veas todo el video si tú eres hombre Te voy a poner abajo una descripción de todo el video con cada minuto y tema que voy a explicar específicamente Así que puedas tú rápidamente encontrar los tips que más te interesan Así que vuelvo con el tip número uno Apunta a un outfit classic pero chic Casi todas las entrevistas de trabajo te van a requerir tener un outfit formal También existen las entrevistas que te dicen que puedes venir casual y formal Entonces para no perderte en la decisión de qué ponerme Yo te diría que siempre apuntes a un outfit que sea clásico pero chic Es mejor siempre estar overdressed O sea, mejor vestida Que underdressed Tú siempre quieres dar una imagen de profesionalismo Seguridad Y confies en ti misma a través de tu outfit Lo más importante de este outfit Es que sea de tu talla Yo sé que suena un poco obvio Pero es que a veces cuando recién estás comenzando a trabajar Le pedimos a la mamá, a la tía, a la mamá mayor Sus prendas formales para cada entrevista Y acá lo que pasa es que a veces nuestra mamá o nuestra hermana mayor No tiene nuestra talla Y se ve no profesional Que tú te pongas una blusa que te quede muy grande Un pantalón que te quede muy apretado Entonces para que evitemos ese tipo de problemas Comprar ropa que sea de tu talla Por ejemplo, podrías ponerte algo así como esto Asegúrate de que tu blazer sea de tu talla Que las mangas sean de tu largo Que los hombros te quedan bien Y que el pantalón no te quede apretado Ni muy suelto Tiene que ser una talla que se vea cómodo Y que la basta esté a la altura ideal Si tú vas a ir por un estilo un poco más europeo Que les gusta tener la basta súper alta Y tener unos botines Está bien Ok, el tip número 2 es Elige colores neutros Lo más yo diría que fácil y conveniente Es poder usar una lista de colores que sean neutros Puede ser negro, puede ser blanco, puede ser gris, puede ser beige En el caso de ir de compras por un pantalón Yo te recomendaría que vayas por un pantalón negro Es más fácil de combinar Y no te va a servir para otro tipo de eventos Y no solo entrevistas de trabajo Y si es que no hay pantalones Anda por un vestido un poco suelto Que tal vez sea vestido en A Pero nada apretado en el pompis o en las piernas Que largo sea un poquito antes de la rodilla Eso te va a asegurar de que no se vea informal Que dé un aspecto profesional y adecuado Ok, si fuera por ejemplo una entrevista casual informal Yo usaría algo así como esto Por ejemplo, estoy aplicando a una startup Que yo sé que la gente va ya un poco más informal Y algo así Usaría, yo optaría por una Podría un top, un dinero adentro Y por ejemplo un pantalón jean También por ejemplo podría Si en verdad tienes miedo de usar un pantalón jean Porque es muy informal tal vez Podría optar por un pantalón negro Lo podría combinar En lugar de jeans Usaría un pantalón negro Que se veía más formal Y podría usar tal vez unos tacones Como estos Pero un poco más cortos Yo tal vez usaría No usaría estos acá Porque los hacen muy altos como para fiesta Pero usaría un poco más como que hasta aquí O usaría Algo así como que de este tamaño Pero cerrados No abiertos Yo en Barranca No tengo algo por qué Pero usaría algo de este vuelo Lo clásico Usar una blusa blanca Como esta El suelto Puedes ponerte abajo Un polo Tal vez negro Como este O un polo Kaki Nude Perfecto Y como ya dije Si es formal Yo me compraría un pantalón De vestir negro O kaki También unas balerinas Negras o kaki Pero como yo Usualmente siempre postulo A empresas que son Startups O vestido Súper abierto Usualmente Ellas Siempre tienen Una política De vestir Formal Casual Y en este caso Uso este tipo de blusas Como ya les mostré Con pantalones Ya sea negro O jeans En el caso de que sea Súper casual Para darles un ejemplo De como yo me vestía En las entrevistas Que yo iba a Tailandia Yo usaba esta blusa Y me ponía Un polo negro pegado Para que no sea transparente Obviamente Y como es Como cámara hace tanto calor Esta acá es ideal Porque tiene manga larga Es larga Es negra Un pantalón negro Y unos zapatos Negros cerrados Ese era mi outfit Mi go to Acá en Tailandia Y funcionó perfecto Tenía miles de ofertas de trabajo Así que en verdad Me ha dado un montón de confianza Así que Todo bien con esta Y cuando ya trabajaba Iba con este tipo de blusas Que definitivamente No es un color neutro Como ya mencioné Pero a veces Te sientes como que Ponerte algo a color Así que esto Perfectamente Tiene Puntitos Que son azules Respecto a un pantalón Tal es navy O un pantalón kaki O negro Go to Así que en lo que es blusas Yo iría con colores Que en verdad A ti te gustan Te favorezcan Y pantalones neutros Nada extremadamente pegado Puede ser pitillo Todo bien Y zapatos cerrados Tío número 3 Hablemos de los zapatos Si tu estilo Es usar tacos Yo te diría Que vayas por algo Que sea Más o menos De este porte 3.5 Tal vez 5 Y no más Y definitivamente Vayas por tacos Cerrados Evita Tus tacos de fiesta Tu no quieres Tu no quieres transmitir Esa idea Tu quieres Ir con la imagen Profesional Y lista Para conseguir Ese empleo Y si eres como yo Que te gustan las balerinas Con nada de taco Yo te diría que también Vaya con algo cerrado Colores como ya dije Beige O negro Y definitivamente Limpios Este tema Va para ambos Ya sea tanto Balerinas Como tacos Por favor No puedo dar tanto Énfasis a esto Tienen que estar Limpios Tu imagen Transmite mucho Tu imagen Transmite confianza Transmite organización Y dice mucho De como tu vas a hacer Tu trabajo Entonces La ropa Planchada La ropa Limpia Que tu es tu mejor Imagen al empleador Tío número 4 Hablemos Del cabello Como los otros tips Asegúrate De que tu cabello Este limpio Y que en verdad No tenga muchos accesorios Que distraigan Si tu prefieres Tener el cabello recogido Opta por unas bandas Elásticas Que sean muy llamativos Acá en verdad Lo importante Es que el entrevistador No esté distraído Con tus accesorios Sobre ti Y se enfoque En lo que tu estás diciendo Y si tienes un video Que prefieres Tener el cabello Resuelto Asegúrate de que esté Limpio Y que tenga el flow Que tu quieres Acá en verdad Es importante que tu uses Tu cabello Para que te des seguridad A ti misma Que te sientas linda Y con confianza Tip número 5 El maquillaje Yo te diría Que el mejor maquillaje Para una entrevista De trabajo Es el make up No make up O como le dicen El maquillaje Que parece que no Es el maquillaje Algo súper neutro Súper natural Algo que no Llame mucho la atención Del entrevistador En el tema de sombras Yo no uso sombras Porque no es mi estilo Pero yo iría Con unas sombras Un poco tonos tierra Si yo iría A una entrevista No me pondría Los ojos Como que gatito Un rimel Unas sombras Un poco más Así marroncitas Esta es la mirada Que tengo Que es Nude Que lo uso siempre Lo he usado siempre Para todas las entrevistas Y ha quedado perfecto Dura horas Puedo hablar por horas Y no se va O sea también Eso es lo muy importante Cómprate un lipstick Que te dure Un lipstick Que tú tomas agua Y que no se va a borrar Un lipstick En el que tú puedas confiar Este de acá Es El apartamento Depende de tu estilo Con lo que sea Que estás increíble Y segura Ande por ello Solo ten en consideración Que evita tener Algo que llama Mucho la atención Para que el empleador Este enfocado En lo que tú dices Y no en cómo Tú te estás viendo Tu look Y tu outfit Es una herramienta Para que tú Te transmitas Seguridad Y confianza Tip número 6 Accesorios En el caso de por ejemplo Aretes Puedes usar perlitas O algo pequeño Tal vez De oro Dorados Plateados Simplemente de luz A tu rostro Puedes usar relojes Yo no uso relojes Porque no es mi estilo Pero si tienes algún tipo De reloj formal Bienvenido También agregarle A tu outfit Brazaletes Que vayan Con tu tipo de blusa Con tu tipo de cartera Con tu tipo de lentes Tal vez si usas lentes Algo que simplemente Complemente Tu estilo profesional Y acertado Todo lo que uses Este limpio Y no desgastado Y siempre Es su mejor versión Disfruta tu entrevista Pásala increíble Te va a ir Muy bien Ponte a lo que te guste Con lo que tú te sientas Increíble Segura de ti misma Y simplemente Quieras ir A rockear Y conseguir ese empleo Así que ahora Pasan los tips Para los hombres Como para las mujeres Lo más importante Es que tu outfit Este limpio Y que sea tu talla Yo diría Si es que todavía No te han confirmado Si es una entrevista Formal Casual O solo formal Yo iría Con un traje Clásico Un traje Que se vea Eleante Para entrevista Entonces Si le pides El traje A tu papá O a tu hermano mayor O a tu primo Por favor Que sea tu talla El checklist es Que las mangas Se queden bien Que los hombros Se detallan Que el largo Llegue al torso Donde debería ir Y la basta Este a la altura Que debe estar Entonces Acá voy a ver fotos De referencia Para que te puedas Chequear Cómo se debería ver Y así puedas Tener una idea De cómo es que debería Lucir en ti Punto número 2 Que tu traje Este limpio No vayas Con un traje Que has usado En un matrimonio En un trovento Que ya has tenido Simplemente haberlo mandado A la lavandería Y también Segúrate que tu camisa blanca Que va debajo Del traje También esté limpia Y que te quede bien Para que si todo tu outfit Transmite confianza Que transmite profesionalismo Y que embajate de Esa seguridad en ti mismo Para que tú puedas Ir y conseguir Ese empleo Que tú tanto quieres Punto número 3 Los zapatos Flores neutros Ya sea marrón Negro O el de gris Si es que hay Diría que por favor No vayas Por opciones Muy extravagantes Como puntiagudos Vaquero O con mil huequitos Algo que transmita Un look Nítido Profesional Y adecuado Para la entrevista De trabajo Tip número 4 El cabello Lo más importante Como ya dije Y se aplica A todos los tips anteriores Limpieza Que se vea Un cabello Limpio Nítido Y arreglado Evita La sobrecarga De gel A veces se ve ya Un poco mal Cuando el cabello Está demasiado shiny Todo depende de tu estilo Pero cuando es una entrevista De trabajo Tú quieres destacar Por lo que dices Y no solo Por como tú Te estás viendo Entonces Si te gusta Ponerte un botón de gel Todo bien Increíble Ese es tu estilo Y yo te apoyo Pero para una entrevista Tal vez Bájale unos dos tonitos Solo para que el entrevistador No esté súper enfocado En tu cabello Y se puede enfocar En lo que tú dices Si eres un chico De barbas Y bigotes Increíble Ando por ello Pero que esté Bien cortadita Aquí lo más importante Es que tu tecitas seguro Y con full confianza En lo que va a sobrepasar Cualquier tipo de outfit Accesorios Pues la corbata Nada súper extravagante En colores de corbata Yo diría que eviten Los morados Los rosados Los naranjas Tal vez algo Que sea un poco más neutral Y también lo que queda muy bien Con un outfit profesional Y formal Es un reloj Un reloj que sea De un estilo de trabajo No tiene que ser súper caro Puede ser lo que sea Bamba Sin marcas Simplemente para complementar Y acabar el look No tienes que usarlo Si no tienes Así que no te gaspolas Por eso ahí Pero si que tienes ¿Por qué no? Y bueno Eso es todo chicos Aquí están todos mis tips Para tanto hombres y mujeres De cómo vestirte En tu siguiente entrevista de trabajo Para que así transmitas Seguridad y confianza En tu siguiente entrevista Hago videos Cada semana Así que te recomiendo Que te suscribas al canal Esta vez estoy Más comprometida Que nadie Para que el 2020 Sea un año Lleno de videos En YouTube Y así pueda entregarles Un montón de valor A ustedes Si este video Te dio algún tipo de valor Por favor ponle un like Compártelo con alguien Que tal vez te esté preparando Para su siguiente entrevista de trabajo Eso es todo gente Les mando un beso grande Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!